Muy buenas, hoy vamos a hacer unos panqueques de chocolate con dulce de leche y banana. Lo primero que vamos a hacer es cascar dos huevos en un bowl y a estos agregarle una tapita de esencia de vainilla. A continuación agregamos leche y vamos revolviendo bien para que queden los ingredientes bien incorporados entre sí. Una vez hecho este paso vamos a incorporar la harina, la vamos a poner en un tamiz y cacao en polvo. Vamos a tamizar bien ayudándonos con una cuchara o un tenedor. Hacemos este paso para evitar que se formen grumos y nos quede la masa bien lisa. Mezclamos bien y disolvemos la harina y el cacao en la leche. En una sartén o panquequera ponemos un poquito de manteca, la desparramamos bien y nuestra preparación encima. Cocinamos alrededor de 2 a 3 minutos de cada lado hasta que esté bien dobladito y lo damos vuelta. Nos vamos a ayudar a despegar con un cuchillo o con una espátula. Pero al cabo de 2 a 3 minutos se debería despegar solo. Vamos acomodando los panqueques que vamos sacando en un plato, uno arriba del otro. Para nuestro relleno vamos a poner dulce de leche y queso crema en un bowl. Y vamos a revolver hasta incorporar y que quede una pasta uniforme con los dos ingredientes. Además a la torre de panqueque le vamos a poner unas bananas cortadas en rodajitas, pero si prefieren pueden usar frutillas o alguna fruta que les guste. Entonces pasamos al armado, ponemos un panqueque en la base, nuestra crema y arriba de ellas banana y así sucesivamente. Panqueque, crema y banana. Hasta usar todo o que tenga el tamaño que queramos. Arriba de nuestra torre vamos a espolvorear el chocolate en taza rallado y listo. Cortamos y comemos. Espero que eso haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Cualquier sugerencia o comentario me pueden dejar abajo. Chau. Chau.